Muy buenos días, la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas a través de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades se complace en recibirlos en este recinto, el vestíbulo del Congreso del Estado dándoles la más cordial bienvenida a este primer ponente institucional de estudios para la paz que se realiza dentro del marco de inauguración del programa de doctorado en Patrimonio y Cultura para la Paz Gracias por su presencia A continuación, me permito presentar ante ustedes a quienes integran el presidio de este acto protocolo Se encuentran con nosotros el maestro Armando García Nene, subsecretario de Prevención Social del Delito de la Secretaría General de Gobierno en representación del gobernador del Estado Alejandro Teño Cristiano Nos acompaña esta mañana el doctor Rubén Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas en representación del doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la máxima casa de estudios Nos acompaña la licenciada Mayra Griselda Romalcaba Correa, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas Está con nosotros la doctora Laura Gemma Flores García, directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, bienvenida Sonra con su presencia en este presidio, la maestra Jovita Águila en representación del licenciado Saúl Murrell Ávila, presidente municipal del municipio de Fresnillo De igual manera quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana como invitados especiales Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Sosa Martínez director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo, bienvenido Está con nosotros la doctora Adriana Guadalupe Ripero Garza, secretaria de la Secretaría de las Mujeres En representación del director del Instituto Zacatecano de Cultura, el licenciado Alfonso Vázquez Sosa Nos hacen cuenta Xochitl del Carmen Maramonti Está con nosotros Rosa María Franco Velasco, directora del Museo de Guadalupe, bienvenida Nos acompaña Leticia Ramos Castañeda, escuela de conservación y restauración del refugio de Reyes, bienvenida Sean todos ustedes bienvenidos medios de comunicación, asistentes a este gran evento Enseguida invitamos a este micrófono a la doctora Laura Gemma Flores García, directora de la unidad académica de estudios de las comunidades que nos darán las palabras de bienvenida y la contextualización del evento que hoy nos convocan Muy buenos días a todos Honorables miembros del presidio Respetables invitados especiales Entrañables alumnos de la unidad académica de estudios de las humanidades Amigos que nos acompañan y público en general Esta mañana nos convoca un móvil especial Un deseo quizás quimérico, dirían algunos Un sueño delirante, imposible de alcanzar, pensarán otros El bulbo afirma que Roma no se hizo en un día En efecto, el imperio romano fue objeto de la fuerza, la agudeza y también del poderío, la resistencia y el ímpetu de 3.000 años de historia Por el contrario, la existencia de los jardines colgantes de Babilonia Así como la construcción del soberbio Tav Mahal Se adjudican legendariamente a la pasión de un personaje peoroso por una esposa argentina Aquella, Roma, fue levantada con furia Como el resultado de una expansión bélica sin precedentes Estos, en cambio, fueron el tributo a la pasión y el amor entrañable Hace unos meses, cuando preparaba este evento Acudí a un museo que me había resistido a conocer El Museo de la Memoria y la Tolerancia Levantado en la ciudad capital de nuestro país Ahí, reviví mis primeros encuentros con imágenes del holocausto Que marcaron mi adolescencia Y cuando terminaba el recorrido Venían a mi mente noticias del día a día Esto era un museo o un reporte televisivo Armenia, Ruanda, Bosnia, Guatemala, Camboya Cuando concebimos el proyecto de este doctorado Ya había mucha historia detrás Órdenes religiosas en las comunidades eclesiales de base de Centroamérica Despachos de abogados Organizaciones, fundaciones y asociaciones en firmas internacionales Y un organismo que había declarado la prevención de conflictos y la consolidación de paz Me refiero a la UNESCO Que tras los horrores de la guerra Decidió poner cartas en el asunto Todos estos esfuerzos no han sido suficientes La descapitalización y la precarización de nuestra economía Nos han llevado a una ola de descomposición social Que día a día invade todos los escenarios La Universidad Autónoma de Zacatecas ha decidido A través de este doctorado en Humanidades Con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz Visibilizar el entorno que nos atañe día a día Pero no solo visibilizar Ha decidido intervenir desde la academia Desde los estudios de doctorado Con el fin de construir espacios de coincidencia Entre la academia y las autoridades responsables Y así de aquellos que se dedican a la custodia De los bienes materiales e inmateriales de nuestra cultura No se concibe el patrimonio sin la cultura de paz En el reconocimiento de mí mismo Reconozco al otro Defino mis identidades Y opto por respetar las ajenas y valorar lo propio Solo si estoy en condiciones de respetar la naturaleza de quienes me rodean Puedo definir mis prioridades Colocarme en el entorno Y en el rol que me toca Desempeñar y actuar en consecuencia Sin violentar los derechos del otro Damas y caballeros No podemos quedar mudos ante la adversidad Es momento de actuar Muchas gracias Muchísimas gracias doctora por el tan importante mensaje que nos comparte Es el preámbulo para poder dar comienzo con este El primer foro interinstitucional de estudios para la paz Que se realiza dentro del pacto de inauguración del doctorado en Patrimonio y Cultura para la Paz Se han acabado de acumular asiento Y a continuación invitamos a que haya uso de la palabra el maestro Armando García Mero Subsecretario de Prevención Social de la Secretaría General de Gobierno Quien está en representación del gobernador del estado El licenciado Alejandro Tellez Muchas gracias Muy buenos días Vengan todas a todos Muchas gracias por la invitación A este importante Evento que surge Desde la academia Se reciban un saludo muy afectuoso Por parte del señor gobernador Alejandro Tellez Por parte también del secretario general de gobierno Deseando que Los trabajos de este Importante espacio De reflexión Sobre la cultura de la paz Grinda frutos Para nosotros Desde el gobierno del estado Es muy importante El vínculo Con la academia Las sociedades Que han logrado Salir adelante A temas de violencia complicados Siempre existe Un binomio Entre gobierno Y academia En mi andar En el estudio De cultura de la paz De cultura de la legalidad De la prevención De la violencia Los países Las sociedades Que han logrado Revertir Procesos De violencia Me refiero al caso De Palermo Había eventos Muy concretos Participaba Activamente El alcalde Loro Gablando Quien fue Un incansable Luchador por los derechos humanos Lo sigue siendo Pero además Su vínculo estrecho Con la universidad De Palermo Logró Muchos Muy buenos resultados De ahí Se desprende Todo un modelo Que se le llama La resurrección De Palermo En un contexto De criminalidad En un contexto Inclusive De terrorismo En un contexto De droga De muchas cosas Que desafortunadamente Vemos en nuestra sociedad La academia Fue fundamental Para lograr La participación Ciudadana No podemos hablar De una cultura De la paz Sin el elemento Clave Que es Que somos Dos ciudadanos Los ciudadanos Fueron Un par de aguas Y fueron El puente Que unió A la academia Y a las autoridades De este pueblo Viendo otros contextos Vemos Que la paz Se puede lograr La paz Nos conviene A todos Decía Andrana Bocos Alcalde En Bogotá La paz Nos conviene A todos Todos Podemos generar Y podemos Contribuir A esto Que anhelamos Todos Todos los días La paz En nuestros hogares La paz En nuestras comunidades La paz En nuestros barrios La paz En nuestras aulas La paz Nos conviene Y la queremos Todos En este sentido Estaremos muy atentos A los resultados De este trabajo A las ponencias De manera De manera que Para nosotros En la construcción De políticas públicas Lleve incluido Y siempre ha sido así Desde el gobierno La parte Academica Deseo Mucho éxito Y agradecer Nuevamente A las autoridades De la Universidad Autónoma De Sancte De Texas A la doctora Laura Al secretario De la Universidad Por este tipo De eventos Que generan Ese análisis Y esa reflexión Que necesitamos Para generar Políticas públicas Que estén basadas En evidencia Y que logren Reducir La violencia Que hoy Padece El país Muchas gracias Mucho éxito En estos trabajos Y que tengan Muy buenos días Gracias Gracias por las palabras Que nos comparte El maestro Armando García A continuación Pedimos la intervención Del doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes Secretario General De la Universidad Autónoma De Zacatecas Para que nos dirija Un mensaje En representación Del lector De nuestra máxima Casa de Estudios El doctor Antonio Guzmán Fernández Asimismo Pedimos que Haga la declaratoria Ginebral Del primer foro Interinstitucional De Estudios Para Muchísimas gracias Muy buenos días A todos Con el permiso Del presidio Y con la rosa Representación Del doctor Antonio Guzmán Fernández Nuestro rector Quien Por lo que se les agendan Nos puede acompañar Si se me pide Haga excesivo A todos ustedes Un saludo Una felicitación Por este Importante Evento Debe estar Enseñando Su informe A veces El viernes A las 12 En el Teatro Calderón Ahí los esperamos A todos Aprovecho El momento Para hacer Comercial Licenciado Fernando García N Subsecretario Muchas gracias Para acompañarnos Muy buenos días Por favor Haga excesivo Un saludo Al señor Gobernador Al licenciado A la licenciada Mayra Griselda Robalcaba Muchísimas gracias Por acompañarnos También un saludo A la titular De derechos humanos Mariano Domínguez Campos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por supuesto A la anfitriona Del evento Doctora Altaquema Muy buenos días Muchas gracias Y por su conducto Una felicitación Un agradecimiento A toda La planta docente De esta comunidad De la unidad académica De estudio De las humanidades A todos Los invitados Especiales Muchas gracias Por acompañarnos Y ser testigos De este importante Evento A la doctora Emelda Ortiz Directora De la unidad académica De economía Emelda Gracias Por acompañarnos También Por ahí Bien doctor Leonardo Santoyo También director De antropología Gracias Por acompañarnos También Por supuesto A la doctora Adelina Rivera Gracias Por acompañarnos También Universitaria Que tenemos Trabajando ahí En otro espacio Pero es universitaria Igual que todos nosotros A todos los docentes Estudiantes De esta comunidad De esta unidad académica De humanidades Muchísimas gracias Por acompañarnos De este Nuevo programa Este nuevo doctorado También una felicitación A todos ustedes A los medios de comunicación También gracias Por acompañarnos Bien La Universidad Autónoma De Zacatecas Trabaja de manera Cotidiana Por ofrecer Respuesta a los problemas Sociales Más apremiantes Más apremiantes Que quejan A nuestra comunidad Y este doctorado Es en buena medida El resultado De ese esfuerzo Que es la universidad Pública Sino La formadora De los ciudadanos Que este estado Necesita Pero además La institución Que de manera incesante Debe de buscar Un valor fundamental Que es el valor De la verdad Y en esa búsqueda De la verdad Se atraviesa Por muchos momentos Por muchos preceptos De la vida Entre ellos Y por supuesto El tema de la libertad Y el tema De la paz Así que bueno En este esfuerzo Insisto Incesante Incansable Que la universidad Pública Debe de llevar A cuestas Este doctorado Representa Esa etapa Formativa Científica Académica Pero también Por supuesto Representa Esa búsqueda De soluciones A los problemas Más apremiantes Para la reconfiguración Del tejido social Ese es el valor Fundamental De la universidad Buscar El equilibrio social Buscar la paz Buscar el bienestar Buscar la democracia Y por supuesto La formación De los ciudadanos Que necesitamos Para una tarea Tan complicada Que tenemos Como universidad Así que Bueno Yo felicito A todos Los Que integran Este El gran esfuerzo Este importante Foro Me parece Que es Obligación De la universidad Dar respuesta A estos problemas Sociales Es obligación De la universidad Generar Estos espacios De discusión De diálogo De propuesta Y los tomadores De decisión Pues Tienen como Obligación También Observar A la academia Y atender Estas sugerencias Que nosotros De manera Respetosa Pero convincente Hacemos Desde la universidad Hoy Hoy la paz Atravesa Un momento Complejo Pero al mismo Tiempo Reafirma Su convicción Con la sociedad Zacatecana De buscar Soluciones A nuestros problemas Más optimistas Así que Bueno Yo felicito Nuevamente A todos Por esto Y Espero que De verdad Los resultados De esto Sean eso Sean una búsqueda De los problemas Yo les pediría Que nos pusiéramos De pie Para hacer La declaratoria Formal Y bueno Siendo las 10 con 37 minutos De este miércoles 9 de septiembre Del año 2019 Declaro formalmente Inagurado los trabajos Del primer foro Interinstitucional De estudios Para La paz Con parte De la inauguración Del doctorado En patrimonio Y cultura Para la paz Convencido De que estamos Haciendo lo correcto Estamos Ofreciéndole A la sociedad Zacatecana Respuestas Desde la academia A los problemas Que nos aquejan Y que Destruyen El tejido Social Muchísimas gracias Enhorabuena Y el mayor De los éxitos Larga vida Para la Universidad La forma De esta Gracias 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 Gracias.